está grabando sí sí vale chicos soy el libro acabo de llegar de la fundación vida que he estado grabando he estado entrevistando a su dueño y nada ha habido unos comentarios que no me ha gustado nada me han acabado echando tiene que salir de ahí por patas completamente he podido recoger una caja que estaba justo en la parte de atrás vale y nada voy a abrirla con vosotros para que quede constancia todo se pueda subir y lo podáis ver por qué es flipante en esto no dejar de moverse vale así que nada vamos a abrirlo así que nada chicos ya habéis visto la presentación el teaser trailer de el simbionte venom en mi canal que muchísimas gracias al señor pool cosplay por esta mañana maravilla de de látex que es impresionante que ya la enseñaré en otros vídeos seguirle en instagram lo tendréis por aquí vale hace unos trabajos increíbles me está haciendo el cosplay completo para seguir con la serie muchas gracias también a la vida a prince titán que si no me seguís en youtube en instagram o en cualquier sitio seguirle que me está ayudando muchísimo con los vídeos muchísimo a crecer un poquito y al señor de pul de puladas que nada que me quiere un montón así que nada chicos recordad seguir al señor pool cosplay que es impresionante los trabajos que hace está trabajando en un lobezno está trabajando en proyectos de otros grandes que ya veréis así que nada habéis visto como vuelto al blanco al rubio ya soy eddie otra vez así que nada esperad con ansias en los próximos vídeos que va a haber una sorpresa muy grande así que nada chicos un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!